Saludos para Dani Herrera y la familia Rodríguez Gastón Rodríguez un hombre y vivió una humilde infancia Esos recuerdos los lleva muy cerquitas de su alma Pero la vida mis compas a veces brinda revancha Cuando tenía veinte años se vino para este lado Tenía muchas ilusiones, iba a pasar de mojado Diosito y la Virgencita también venían de su lado Cuando pasó la frontera sentía que no la libraba Bajo los rayos del sol, ahí Gastón caminaba Pero le salió la ayuda y hasta Irvin, Texas, llegaba Saludos para el compa Armando Oliva, compositor de este corrido Ya cuando se estableció, se dedicó a trabajar Los que le dieron la mano, fue la familia Almaraz Sus compas Toño y Godínez, nunca lo dejan atrás Como buen Zacatecano, disfruta de las carreras No olvida nunca a su gente, que dejará en esas tierras Allá en Estación Gutiérrez, donde dos hijos lo esperan La vida le importa poco, porque la tiene prestada Es lo que dice Gastón, cuando anda allá en la parranda Disfrutando con amigos, y retumbando la banda